Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? Solo se trató del pago de un compromiso comercial, con un equipo juvenil disfrazado de tricolor, pero el simple hecho de portar la alba camiseta nacional, generaba presión para ese hombre que metió las manos en los bolsillos, cuando Pablo Parra decretó el 2 a 2 final, 86 minutos. Gerardo Martino se ilusionó con el triunfo. Se abrazó con los integrantes de su cuerpo técnico mientras Jordan Silva hacía explotar más de 20 mil gargantas en el estadio Q2, 64 minutos. Todo quedó en simple espejismo. Amargo cierre de 2021 para la selección nacional, que acumula cuatro partidos sin victoria, un empate y tres derrotas, aunque lo más importante son las altas notas dejadas por algunos chicos que no desperdiciaron la oportunidad de mostrarse. Ninguno como Santiago Jiménez, quien abrió el marcador, nueve minutos, y pudo hacer dos tantos más. Carlos Acevedo tuvo un buen debut como portero nacional, al realizar un par de atajadas importantes, y Julián Araujo, quien demostró que Luis Chaque Rodríguez y Jorge Sánchez no son las únicas opciones como lateral por la derecha. La presentación más esperada llegó al 83 minutos, cuando Marcelo Flores sustituyó a Uriel Antuña. El joven atacante del Arsenal fue ovacionado, pero apenas tocó el balón. La mayoría de los chicos respondió, pero no dio oxígeno al Tata, cuyo latido seguirá acelerado hasta finales de enero, cuando se reanude la ahora complicada eliminatoria mundialista. A continuación, la prensa de TNT Sport Chile analizó lo que este amistoso entre ambas escuadras. Ni el arbitraje ni la cancha ayudaron mucho para que Chile se quedara con ese partido en un encuentro que, junto al de México, creo que nos permite sacar muy buenas conclusiones, ¿o no? Yo quedé contento. ¿Cómo quedaron ustedes, no sé, alto contra tú? Qué ilusionado, creo que son dos partidos importantes. Me llama la atención la cantidad de encuentros amistosos que habían jugado México y El Salvador, que van por el partido 25 de la temporada, lo que marca una diferencia muy sustantiva con lo que pasa en este lado del continente y con quién podemos jugar. Pero me pareció que hubo varios jugadores que tuvieron la personalidad para ponerse la camiseta y para dar, uno tiene la sensación de que estaban dando su mejor esfuerzo. Absolutamente, Vichy. Bueno, estuvimos juntos para criticar, para mí por lo menos, a nivel de organización. El tema de la cancha fue tremendo, tremendo. Terrible. Y perjudica a los jugadores. Pasto y con arena. Es difícil. También sembrado hace dos días nomás. Toby, yo creo que hubo jugadores distintos en esta nómina por su forma de jugar, que quizás no aporta tanto en la marca, pero que sí metió dos, tres pases filtrados. También hay que ver el contexto del rival, ¿no? Y te quería preguntar por Marcelo Allende. Sí, a mí me parece que es un jugador diferente, a lo mejor le faltan más minutos, yo creo, que en la medida que hagan estos partidos. Pero, de hecho, el Vichy lo habló, ¿ah? No necesariamente los que están jugando en México son mejor que los que están jugando acá. De hecho, nosotros hicimos un equipo, una nómina, con todos jugadores jóvenes. ¿Por qué me llama? Me sorprende mucho esto, porque Alasarte fue claramente muy radical en lo que dijo en su forma de decir que aquí los jugadores no están al nivel para estar en la selección. Y hoy se da cuenta con estos partidos que son jugadores que pueden estar, que pueden aportar, que tienen condiciones, que hay que darles minutos, pero que hay que confiar en ellos. En relación a lo mismo, para mí este tipo de jugadores que tienen estas características, más que ser un hallazgo, es como una esperanza de ver cómo va a responder en instancias mayores, porque ese puesto es muy difícil de desarrollar hoy día. O sea, ese puesto, al margen de lo que yo pueda decir, ese puesto está extinto. O sea, Argentina no juega con ese conector, Brasil no juega con ese conector. Bueno, en este partido, si bien él tendía a centralizarse y a usar su posición de bien, la instrucción era que jugara por una de las bandas, porque estaba centralizado Baeza, y por uno de los lados y a Méndez, que ahí se fueron un poquito cambiando. Efectivamente, entonces tiene que ser... Pero no era que iba Méndez, Baeza, los dos detrás de él, como uno se imaginaba que podía ser. Tiene que ser muy bien complementado y apoyado por el resto de sus compañeros, porque si no, sencillamente, los volantes de contención de los equipos contrarios, hoy día están tan agresivos, conocen tan bien su puesto, que a los jugadores que juegan de espalda, los liquidan, porque lo anticipan por un lado, lo anticipan por otro lado. Si los compañeros no creen en esa posición, no le tiran la pelota y de repente pasan 10 minutos y no la agarran. Entonces, más que cualidades técnicas, donde hay muchos jugadores muy talentosos, yo diría que el componente de carácter, de personalidad, de seguridad en sí mismo, tiene mucho que ver con que en estas posiciones se puedan desarrollar este tipo de jugadores. Ojo, Valdés tuvo un campañón en México, de hecho, lo vendieron a la América. Lo vendieron a la América. Es un jugador que técnicamente al llegar a la América es como que se impuso en ese medio, que el mexicano tiene intensidad, tiene buenos jugadores, los mejores jugadores de otros países que no llegan a Europa se van para México. Hacen unos contratos que nosotros quisimos. Lo de Castillo. Los vemos pasando más por acá. Va a ser uno de los cinco mejores jugadores de la Liga. La mayoría no se quiere ir a jugar afuera. Ojalá que ese salto de calidad ya y de exigencia, porque no me cae de duda que jugar en la América es otra cosa que jugar en cualquier... Quizás las chivas se comparan, pero jugar en América es otra cosa respecto a la exigencia. Le haga hacer a Valdés ese salto de calidad en una posición donde estamos bien justitos. Después de Eric Pulgar, Vidal y Arangui, ya habíamos sido testigos que el salto hacia abajo es importante. El año Guillermo Soto, que hace un rato lo vienen complicando las lesiones. Para sumar a lo mismo, Manuel, nosotros de repente decimos Rojas y decimos Suazo. Jugar en Colo-Colo, en particular, es tener mucha más presión que jugar en México. Hay jugadores de Colo-Colo que son jovencitos y que ya no les pesó la camiseta. Ellos van a pasar, o sea, si tienen su evolución normal, pasan así, pasan sin ningún inconveniente. Absolutamente, o sea, netamente por aquello. Ahora, me gustó mucho la selección, ¿por qué? Porque yo le decía, en el partido con México me faltó quizás verlo un poquito más ofensivo apareciendo. Y creo que con El Salvador no pasó de mitad cancha para atrás. O sea, estuvo constantemente apareciendo, siendo un apoyo para Zavala, para Montesinos, para quien estuviera ahí. Y en ese sentido creo que no pasó sus obras ni defensivamente. Me pareció alguien que ganó muchos puntos. Sí, sí, sin duda. Ah, Bimber, pero Bimber ya tiene que dar 20, perdón. 26, 26, 26. La gracia de esta selección es que los pone en vitrina. Yo creo que en el comparativo con la generación anterior, nosotros podemos destacar lo que están haciendo, lo que hacen en México y lo que los jugadores han logrado saliendo. Pero la gracia con la gran generación de futbolistas chilenos, es que Mauricio Villas se fue al tiro y destacó al tiro, es que Gary Medel se fue, es que Arturo Llewell se fue, es que Alexis Sánchez se fue, es que Charles Arangui después... O sea, porque eran supercracks. Claro. Pero, pero, Osvaldo, con las estaciones previas, que fueron importantes en todo, la excepción es Vidal. Vidal partió al fútbol alemán, titular del día uno, y bueno, lo de Isla es distinto porque él la termina jugando allá desde muy joven, o sea, debuta de hecho en Udinese. Pero Alexis volvió a jugar a Colo-Colo y a River. David Pizarro también tuvo, volvió a jugar, al momento lo mandaron de vuelta. Charles Arangui no. Charles Arangui jugó en el Inter de Puerto Alegre antes de irse a Alemania. Cuesta encontrar casos que habían pegado el salto a Europa e inmediatamente habían sido titulares, de hecho hasta Claudio Grau en algún momento le costó en la Real Sociedad, o sea... Pero que el tema es que tiene que abrir, o sea, esa puerta se tiene que... De alguna manera se tiene que abrir. O sea, ojalá, ojalá, no sé, porque yo sé que hay mucha plata que viene de Norteamérica y que es muy atractivo desde lo económico, pero... ¿Desde México? Desde México, desde la MLS. A mí me da susto que estas tentaciones los lleven a ir a fútbol, que son... Perdón, ¿sabes por qué son tan importantes los partidos amistosos? Porque el comparativo no es con la generación dorada, el comparativo es con los jugadores de otras selecciones que tienen su misma edad, ¿me entiendes? O sea, Marcelino Núñez, no hay que estar haciendo ese ejercicio con Charly Arangui, Charly Arangui y Marcelino, Marcelino... No, no. La comparación hay que hacerla de Marcelino con la sub-22 o la sub-23 de Argentina, con los uruguayos. Por eso son tan importantes los partidos amistosos, porque tú ahí vas a ver la realidad. El nivel que tiene. Lo otro, Marcelino, es que lo otro es un ejercicio de ensueño que hace uno de imaginarse algo. Hacer los partidos amistosos es una realidad pura, neta. O sea, juegan con los mejores jóvenes de otros países. Pero, Baza, tú estuviste en Calera, está lleno de empresarios y de... Ah, no, sin duda, sí, sin duda. Pero es que yo creo que también influye mucho en la mentalidad del futbolista. ¿Qué puede opinar el futbolista? Yo la otra vez le escuché una declaración a Montesinos que él decía, Tengo 26 años, tampoco tengo 20. Me encantaría jugar en la Premier, me encantaría jugar en Europa, pero quizás voy a tener que ir a otra liga. Y fue el programa acá de... Si uno quiere jugar, tiene que ser realista y decir a dónde puede jugar. Pero claro, uno obviamente tiene que ser realista, pero por ejemplo, escuché a Zavala, creo que en Turral, creo que en la agricultura. Y decía, dentro de los objetivos que tiene, y que hay ofertas de México y de Brasil, creo que tenía. Y él decía, yo quiero jugar la Copa Libertadores. O sea, es muy fácil poder dar el salto directo a México, donde te va a hacer económicamente, donde tiene un sentido del espectáculo allá, todo lo que quieras. Pero él tenía cierta ambición deportiva de decir, quiero jugar la Copa Libertadores. Y en ese sentido le atrae mucho la oferta de Colo-Colo. Hay que ver si se da o no. Pero también, en la misma ambición del futbolista, él no dijo, yo quiero irme a la Premier. No, pero sí quemar las etapas correspondientes. Entonces, si tiene una buena oferta de México en lo económico, o tiene una buena oferta en lo deportivo, como lo es la Copa Libertadores, yo por lo menos se lo agradezco incluso que vaya por la Copa Libertadores, donde pueda jugar, donde se pueda potenciar. Y que quizás en México no sabemos cómo le vaya a dar. Incluso a cracks del mundo, Julio. Aparte, sí, aparte, pasar por Colo-Colo y que te vaya bien en Colo-Colo, ganarte camiseta de titular en Colo-Colo, convertirlo en Colo-Colo. En Colo-Colo no hay aguas medias de los que vienen de afuera. Capaz que los de las inferiores puedan ir quemando etapas. De los que vienen de afuera, o tienen el éxito total, o al otro año, chao, se están llenando. Entonces, que Zavala pase por Colo-Colo y que se enfrente a un camarín grande, que se enfrente a tipos que van a tener en los ejercicios de 15 metros y remate al arco, su misma velocidad, o él va a ser superado por otro, que tiene más velocidad, ponerse la camiseta de Colo-Colo, ser titular, sentir lo que es un gol, a estadio lleno, yo creo que es una experiencia que a él, en el corto plazo, lo puede lanzar mucho más lejos de lo que hoy pueda cerrar el mes. Sí, sí. Yo te decía que no hay que pedirle a esto que se convierta en crack de un día para otro. O sea, hay pocos ejemplos, incluso a nivel mundial, y hay muchos que sí se demoran. Bueno, de los nombres nuevos, Méndez, Méndez, de Tuba, buenos ingresos con México, buen ingreso, y un buen partido con... Lo que pasa es que tampoco, creo que es muy justo ser muy lapidario ni alabarlo mucho, porque el Salvador me parece un equipo súper discreto, y una cancha muy mala. Entonces, un jugador como Méndez, con una cancha así de mala, por supuesto que pierde la posibilidad de lucirse. En el fondo, muchos de sus pases eran no perderla, porque la verdad es que la cancha... Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que es un buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.